¡Ya está! ¡Ya está! ¿Cuánto? 13.48 ¡Toma! ¡Me he bajado dos! ¡Sí! ¡Miquel Tube! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a... ¡Miquel Tube! En este vídeo me acompaña mi hermanito Leo ¡Hola Leo! ¡Hola Miquel! Hoy vamos a probar nuestro hoverboard. Nosotros hemos elegido este porque nos ha gustado y tiene unos colores muy chulos verde y negro Yo sé que por internet hay un montón de vídeos pues hoy nosotros, el Leo y yo vamos a hacer el vídeo de nuestro hoverboard. Si queréis ver el vídeo de hoy. ¡Nos vayáis! ¡Leo! ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Bueno ya estamos en el parque y vamos a probar nuestro hoverboard Venga, quitamos la pegatina la vamos a quitar mirad que chulo el patín hay que enchegarlo por aquí apretamos y sale un sonido y ya está primero yo primero yo no, primero yo ¿qué peces en el niño? a ver, súbete ya ¿va bien? al Leo no lo detecta baja, baja al Leo no lo detectan a ver si a mí me detectan mira estoy yendo ¿eh? dos y tres ahora ya va ahora ya va adiós adiós me toca me toca me toca me toca esto mola, ¿eh? y luego saltáis se estaba detectando ahora te detecta, ¿eh? ya no te detecta parece que Leo no pesa mucho y el hoverboard no detecta Leo venga, voy a probar yo otra vez apartar que a ver si me caigo y ahora que me detecta esto mola, ¿eh? adiós pero con más peso en uno ¡ah! me ha pillado el dedo me ha pillado el dedo, ¿eh? me ha pillado el dedo, ¿eh? ¡eh! ¡ja, ja! no, pon el peso en los dos así ¡yo le doy vuelta! ¡ah! no me sale, amigos muy bien muy bien, Leo ¡ah, ropa! pon el peso en los dos pies mirad, amigos el hoverboard te detecta con el peso ¿lo veis? y si solo ponéis el peso en un pie ya veréis qué pasa tiembla el hoverboard tiembla el hoverboard aquí te sale una lucejita roja y te quiere decir que no hay suficiente peso entre los dos pies entonces hay que poner el suficiente peso en los dos en estas dos piezas para que el hoverboard te detecta y puedes ir caminando ¿lo veis? a ver si puedo ¿lo veis? solo está detectando uno solo detecta uno ¿lo veis? está temblando y cuando ya llevo mucho tiempo temblando te caes ¡eh, que puede ser! ¡eh, para, para, para! ¡estás dando vueltas! ¡amigos! ¡ah, para, para! ¡probo yo otra vez! ¡probo yo con las rodillas! ¡salio aquí! a ver me voy a comer los pies ¡ya la puedo! ¡ya puedo! ¡ya puedo! ¡probo otra vez! ¡ah, para, para! ¡ah, para! ¡que te vas a chocar! pero más que tienes las piernas de parachoques ¿eh? ¡ah, para! 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 ¡Ah! ¡Qué rápido de hoy! Aquí voy muy rápido. El leo también sabe, ¿eh? ¡Sí, qué leo! ¿Te has probado otra vez? ¡Ay, ay, ay, ay! Tú ya sabes. ¡Ya! ¡Pero ahora, amigos! ¡Un truco! El leo ya sabe ir de rodillas. ¡Leo, ven! ¡A ver si puedes! Tú también vas rápido, ¿eh? El leo también va rápido. El leo tiene peligro, ¿eh? ¡Ay, que tiene peligro! ¡Ay, que tiene peligro! Ahora, con una estiza, vamos a hacer un circuito y tenemos que hacer el circuito, lo tenemos que completar con el hoverboard. ¡Qué leo! ¡Qué leo! ¡Es el truco que hace el Mickey! ¡Sí, lo amo! ¡Mira! ¡Ay, qué doy! Uy, que mareo, estoy mareado, es toda vuestra, hace mucho, hace mucho, ¿quieres probar de rodillas o lo he hecho yo? Hay que tirar las pistas, oh, mira, la buena, buena. Muy buena, estás volando, ¿eh? Estamos haciendo un circuito chulo, uno aquí, otro aquí y otro aquí. ¡Ya tenemos el circuito preparado! Y ahora yo tengo que hacer el circuito con el hoverboard. Entonces este circuito lo tengo que hacer con el hoverboard. Vamos a comenzar el circuito, es un 8, tengo que hacer un 8. Preparado, listos, ya. Entrando en el 8, aquí hay que bajar la velocidad, cuánto hace que reduzca. Hay que bajar la velocidad, que ya lo tengo. ¡Ya lo tengo! Miquel, ahora te voy a cronometrar, ¿vale? A ver cuánto tardas en completar el circuito. Vale. ¿Preparado? Sí. ¿Listo? Ya. Entrando. Venga, venga. ¡Vamos! Entrando. Venga, que te queda muy poquito ya. Estoy, yo estoy y... ¡Tiempo! ¡Esta! 18,47. ¡Bien! Me he tardado poco, ¿no? Voy a practicar un par de veces y a ver si me supero. El Miquel lo está haciendo muy bien. Bien, vamos a probar con el globo de agua, a ver si lo hace más bien. Miquel, te voy a ayudar a que mejore. ¡Ey, pero tú qué haces! Igualmente no me ha gustado. Esta nada, Diego. ¡Venga, mamá! Yo ya estoy preparado. Pero ahora tengo que tener cuidado porque hay una curva mojada. Bueno, da igual. El agua no es rival para mi joven boa. Voy a llegar. Vamos, volvés a la línea de salida. Sí. ¿Preparado? Sí. ¿Listo? Sí. ¡Ya! Venga. ¡Venga! ¡Ya va muy rápido! ¡Ya va muy rápido! ¡Ya he practicado ya va muy rápido! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Han mejorado! ¡15,36! ¡Toma! ¡He mejorado! ¡Bien! ¡He bajado 3 segundos mi tiempo! ¡Quiero bajar un segundo más! ¡A ver si puedo! Venga, prepárate la línea de salida. ¡A ver! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos por aquí! ¡Ya la voy por aquí! ¡Venga, que va muy bien! ¡Ya está, ya está! ¿Cuánto? ¡13,48! ¡Toma! ¡He bajado 2! ¡Bien! ¡Están mejorando, eh! ¡Cada vez lo hacen mejor! ¡Mirad amigos cuántos globos! ¡Aquí hay un montón! ¡Aquí hay un montón! ¡Allí está el león y la mamá! ¡Tengo una idea! ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo, tío! ¡Te has puesto papá! ¡De la mierda, de la mierda, de la mierda! ¡Yo, qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te das, tío? No vale Muy mal, ¿eh? Miquel, te vas a enterar ¿Por qué sí? ¡Corre, Lea, por un globo! ¡Corre, Lea! ¡Corre por un globo! ¡Aquí no se coge nada! ¡Vale! ¡Disto, gana, eh! ¡Disto, gana, eh! ¡Disto, gana, eh! ¡Ey, te lo tira así! ¡No! ¡Ah! ¡No, gana, no! ¡No, gana, no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Muy bien, Leo! ¿Estás preparado para mi duelo, para nuestro duelo? ¡Sí! Estoy, Leo. Estoy preparado. ¡Y comienza el duelo! ¡Muy bien, Leo! ¡Muy bien, Leo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Leo! ¡Muy bien, Leo! ¡Muy bien, Leo! Bueno, amigos. ¿Qué os ha parecido el vídeo de hoy del Hover bugger? ¡Ha molado un montón! Decidnos en los comentarios Si os pensáis algún reto Si os inventáis un reto Nos lo podéis decir en los comentarios Y puede ser que lo hagamos ¿A que sí, Leo? Yo he estado haciendo un circuito Y lo he hecho súper rápido Y el Leo luego ha venido y me ha tirado un globo Este Leo es muy malo, ¿eh? Bueno, amigos Hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis darle al link Al me gusta Y a compartir Adiós ¡Hoverboard! Muy bien, amiguitos Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy Como decía Mikel, podéis proponernos retos En los comentarios de este vídeo Retos para hacer con nuestro hoverboard Haremos un vídeo chulo con algún reto que nos propongáis Es la hora de los saludos Tenemos una mala noticia y una buena La mala es que no podemos seguir saludando Solo podemos saludar a 25 personas Nos lleva muchísimo tiempo revisar Que no saludemos a personas repetidas Y esto es malo para nuestros vídeos La buena noticia es que ese tiempo lo dedicaremos a contestar comentarios Contestaremos más comentarios en los vídeos y en redes sociales Así podremos llegar a más gente Y hoy vamos a saludar a los 25 primeros comentarios del vídeo de Transformer Un fuerte saludo para SkillFootball Ana Guillem Jair Alex Luis Play Diego Jorge Javier Castillo de Ecuador Manoli Emel Agustín López Andy Muñoz Domi09 Ángel Gabriel Juanfer LOL Diego Gamer Alcoba Izan Klum 300 Santi Gallego Antrac Renato Baez Ana Del Puerto de Santa María Irving Israel Samuel 113 Diego de México Elías Gamer Ulises Ochoa Edgar del Pino Yolanda Elías De Citytoy Nuestro otro canal queremos saludar a Kubin José Tomás Juan Francisco Y Tiago De Instagram a Rafa Y Atleti Femeninas A Raúl Y a José De 365 Bocetos Junior Y de Facebook a Diego Adad de Chile Tiago Y Bautista Muy bien amiguitos Hasta aquí los saludos de hoy Un abrazo Adiós Adiós